Cuando tengan que subir todos, cantemos una canción donde suban todos. O sea que cada una tenga un micrófono y hagamos nosotros dos cantemos una canción. Se está grabando. Bailá, bailá. Si no se me ocurre, porque en este momento, los últimos 20 segundos había ido el pein, cantado. Cuántas veces ni la manda que hacemos. Es por eso. A ver un patito, perdón.